¿Qué tal amigos, amigas? Sé que estáis expectantes porque falta muy pero que muy poquito para que el príncipe Harry y el rey Carlos se hagan una foto, no sé si oficial o juntos, pero lo que sí está claro es que va a ir a ver a su padre, de hecho no solamente viene para los Juegos Invictus, sino siguiendo un poco las palabras que él protagonizó en febrero desde Canadá, desde precisamente los Juegos Invictus, decía que amaba a su familia, que había estado encantado de tener la posibilidad de la vida. de ir a ver a su padre y entendemos que ahora va a regresar, va a volver a verlo dos o tres meses después. La pregunta es, no va con Meghan Markle, no va con sus hijos, esto le abre la posibilidad de al menos por su parte intentar reconciliarse con William y Kate e irse para casa a California, habiéndose metido en el bolsillo la reconciliación para luego intentar un poco instigar o acercar postura entre Meghan. y su hermano y Kate, bueno, podría ser, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas porque ya se estaría preparando ese aterrizaje de Harry en el Reino Unido. Mi gente, comenzamos. Y es que no tiene que ser nada fácil para Harry esta situación. Estamos hablando de que Meghan Markle no quiere ir, él se quería sentir apoyado, quería estar con ella, aunque ella no fuera a ver a su padre, pero al menos estar en el Reino Unido, estar en el mismo hotel, en el mismo sitio que ella, que él durante algún tiempo y pasar al menos pues varios días con él, ¿no? Bueno, el rey Carlos fue visto horas antes de que el príncipe Harry regresara a Gran Bretaña para la ceremonia de los Juegos Invictus. Se produce cuando el príncipe William se reunirá con la madre de uno de los amigos de la infancia de Harry. Bueno, el rey Carlos ha sido visto apenas unas horas antes de que el príncipe Harry aterriza en el Reino Unido. Como decía el duque de Sassés, de 39 años, llegara al país antes de la ceremonia de los Juegos Invictus mañana por la noche. O sea que creo que este artículo es de hoy, o sea que sí, miércoles, es verdad, lo hemos estado diciendo en otro vídeo anterior, el miércoles. El miércoles mañana tenemos al príncipe Harry ya con su padre en teoría, ¿no? Se entiende que Harry no verá a su hermano pero estaba ansioso por ver a su padre durante su visita. El monarca fue visto esta mañana siendo expulsado del castillo de Windsor antes de la inminente llegada de su hijo menor. Harry y Carlos conversaron durante 30 minutos en febrero, días después del diagnóstico de cáncer del rey. Se espera que el monarca de 75 años, recientemente autorizado a reanudar sus funciones públicas mientras recibe tratamiento contra el cáncer, asista a la primera fiesta en el jardín del Palacio de Buckingham del año. Ambos eventos terminarán alrededor de las 6 de pasada al mediodía, despejando el camino para una primera reunión desde el viaje de Harry a principio de febrero. Y aquí, pues bueno, ya podríamos ver. Yo creo que va a haber, en mi opinión personal, ¿eh? No me estoy dejando guiar por nada pero creo que en esta ocasión sí vamos a ver alguna foto. No sé si una foto junto, saludando a la prensa, pero al menos una foto del príncipe Harry o entrando en palacio o en el sitio en el que esté en ese momento el rey Carlos, que se vean en otro sitio, no sé si en un restaurante, en algún sitio para departir y compartir un poco de tiempo, comer. Eso sería lo lógico, ¿no? Porque después de lo de la otra vez creo que fue bastante serio, no sé, muy poco de corosó media horita, un poco como para quedar bien más con la gente que con el propio padre. Porque mi hijo me viene a ver media hora después de lo que me han dicho y es un poco como, bueno, vienes con prisa, ¿no? Que es para quedar bien con la gente de fuera o qué, ¿no? Bueno, una fuente real le dijo a de San Harry, normalmente está a 5.000 millas de distancia en California, pero por feliz coincidencia el miércoles estará a solo 2 millas de distancia, es decir, estarán muy cerquita. No especifican en qué lugar, imaginamos que cuando saben la residencia es porque estará oficializada que le habrán dejado alguna vivienda real, ¿no? Está claro que tiene muchas ganas de ver a su padre mientras continúa su recuperación y la mayoría de la gente espera otra reunión de algún tipo la próxima semana. Es poco probable que la posible reunión incluya al príncipe William, quien ha sido afectado por los ataques de su hermano y no ha hablado con él desde el funeral de la reina Isabel II, y aquí abriría yo un poco de paréntesis, ¿vale? Esto que acabo de leer realmente es de puertas hacia afuera, de puertas hacia adentro, no sabemos si realmente desde entonces ya han retomado, están hablando permanentemente e incluso habrían quedado para algo más que para hablar, incluso para comer, para pasear por sus jardines, no lo sabemos, e incluso que se quedara en su casa. Yo lo descarto, eso sí, pero que no sabemos si privadamente ellos ya llevan tiempo hablando y han retomado y es un poco como que estamos a la espera de ver qué pasa, ¿no? Nos enteraremos, evidentemente, si en esta próxima visita ya no va a haber a William y a Kate, yo ya daría esta relación por casi, casi por concluida, ¿no? O sea, si no ahora, con todas las cosas graves que están pasando, si no ahora Harry se acerca a la casa de William y Kate para verlos, yo creo que ya esta relación no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Bueno, se produce cuando William está listo para otorgarle un MBE a la madre de uno de los amigos de Harry, Henry Van Stranbause murió en un accidente automovilístico en 2002, había sido el mejor amigo del duque en la escuela. William honrará hoy a Claire Van, bueno, a la mujer en el castillo de Windsor, en reconocimiento a su servicio a la educación infantil en Uganda. Henry, conocido como Henners, murió en un accidente automovilístico cerca de la escuela Lock Group Prep en Berkshire, donde trabajaba durante su año sabático. El príncipe Harry escribió afectuosamente sobre Henry en sus memorias Spear. El duque dijo, flaco, sin músculo y con el cabello erizado, en permanente rendición. Henners era todo corazón, cada vez que sonreía la gente se derretía. El duque dijo que fue el único niño que le preguntó sobre su madre Diana, princesa de Gales, después de su muerte en 2007, Claire y su familia crearon el fondo en memoria de Henry. Van Strambausi para apoyar a los niños de Uganda, bueno, muy sensibilizados, ¿no? Inicialmente fue en la escuela donde Henry debía enseñar antes de su trágica muerte. Meghan Markle rindió homenaje a Henry en un servicio de Villancéico en 2018. Pese a que Meghan Markle en teoría, pues bueno, no... Si os fijáis, Meghan Markle en teoría no habría conocido a este chico, porque por aquel entonces no estaba con Harry, pero no obstante le rindió homenaje. Entonces, esto me sirve de paralelismo para decir, oye, Meghan, has hecho algo por Harry, ¿no? ¿Por qué ahora no vuelves a hacer algo por Harry? Nadie te está pidiendo que agaches la cabeza si no estás a gusto en un sitio, ni que tengas que aguantar insultos. Pero yo creo que acompañar con tus hijos para que el abuelo pueda ver a sus nietos, el abuelo no tiene culpa de lo que haya sucedido entre vosotros, ¿no? Entonces, yo creo... Ni los niños ni el abuelo, me refiero, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está bastante mal el hecho de decir, no, 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 te vas tú solo y listo, ¿no? Pero bueno, en fin, cosas de familia que al final solamente ellos pueden solucionar. Nosotros podemos comentar, especular y poco más. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Por vuestros comentarios, un saludo. ¡Suscríbete al canal!